... Buenos días, hace unas semanas teníamos una tutoría con la profesora de nuestro pequeño y en esas sillas pequeñitas en las que se te salen las piernas por todos los sitios y en las que realmente no puedes ejercer una autoridad de padre nos decía que necesitábamos potenciarle entre todos la psicomotricidad fina, bueno pues porque tenía que aprender un poco a colorear un poquito más se me ocurrió que una buena idea podía ser pedirle ayuda para que me ayudase con esta ponencia, con esta presentación y le dije que papá le habían invitado a hablar y que tenía que colorear unos dibujos él se mostró encantado de ayudar a papá en lo que llama la reunión de los dibujitos y durante toda la Semana Santa ha estado el hombre dibujando y coloreando las imágenes que acompañamos ahora durante la presentación la verdad que me llena de orgullo el poder presentároslo porque Pedro, que tiene cuatro años aquí le tenemos, con sus cuatro años bueno en el año 2010 se me plantea un reto personal y profesional cuando trabajaba en un bonito pueblo de la provincia de Burgos que se llama Poza de la Sal allí mientras aprendía a gestionar cultura haciendo entre otras cosas y organizando entre otras cosas conciertos con Diego Galar bueno pues se cruza en mi vida una empresa, una empresa privada que me propone yo creo que el reto de cualquier gestor cultural que no es otra cosa que diseñar, gestionar y dirigir un museo privado, autofinanciado y bueno con un marcado componente social y cultural y además que bebiese de los museos tradicionales pero que tuviese carácter de showroom y que también generase un interés por su propia marca a través de una visibilidad para que el dinero que se invirtiese en el museo, en lo que se gastase, saliese todo de la venta de sus productos una cosa complicadísima, de hecho parecía una locura bueno pues lo pusimos en marcha y lleva tres años funcionando os podía contar mi experiencia de cómo se ha hecho, aunque yo creo que muchos la conocéis y lo que yo creo que podemos proponer es intentar hacer un museo hoy entre todos y por eso la ponencia que os traía hoy es Misión Museo lo primero que tenemos que hacer para montar un museo independientemente de que seamos una persona individual una entidad con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, es que te den un palé así de confianza en ese palé de confianza, si además la persona que te lo ha dado, bueno pues es un emprendedor y si además tiene la integridad de anteponer lo correcto a lo económico y a lo contable vas a tener muchísimas más ventajas porque asociada a esa confianza te va a venir tiempo un tiempo para desarrollarte personalmente y para desarrollarte profesionalmente y lo más importante te van a dar margen y crédito para equivocarte y eso es fundamental porque equivocarse es fundamental en todo aprendizaje pero tiene mucho más mérito que te dejen equivocarte cuando te equivocas piensas y al pensar generas una creatividad y esa creatividad es la que hace que cualquier barco avance por muy pesado que sea bueno pues lo que yo no sabía es que esa actitud para asumir los retos ese entusiasmo por solucionarlos, la ambición también, la pasión que van asociadas a la voluntad, a la creatividad y que van asociadas también al ánimo y a la pasión, bueno se llama emprendimiento, una palabra que a mí no me gusta nada pero que todos esos valores generan la innovación y la innovación es lo que hace que cambien las cosas y que las cosas se muevan y que hace que las empresas se relacionen con la sociedad a través de la cultura de una manera diferente afectando a las personas para mejorarles la vida si además de actuar de esta manera tienes una serie de teorías basadas fundamentalmente en tu experiencia personal y en la personalización de otras y le añades un elemento fundamental que es el sentido común lo que vas a conseguir es que tengas tu propia manera de pensar y tu propia filosofía y adaptes esas teorías yo explico las mías pero como estamos montando un museo entre todos luego cada uno adaptáis las vuestras veis una escoba ahí porque la teoría de barrer para afuera porque siempre vuelve es un lema que se utiliza mucho en los pueblos cuando se barre el portal a través del zaguán se intenta sacar toda la suciedad afuera y la gente, la buena gente que está barriéndolo yo me acuerdo de mi abuela que lo hacía está rezando para que no venga una ventolera y te lo vuelva a meter todo dentro y es que no solo te va a meter lo tuyo te va a meter lo de la casa de los vecinos y al final lo de toda la calle nosotros promovemos esa ventolera promovemos esa ventolera para que a base de sumar, a base de regalar, a base de proponer cosas y de participar luego venga por muchos sitios y multiplicado con creces veis una cesta de huevos ahí esa es la teoría de los huevos no os preocupéis porque no es nada malo la teoría de los huevos consiste en intentar poner los huevos en todas las cestas que se puedan para que de esa manera participando, bueno pues siendo solidario intentando diversificar repartiendo esfuerzos asumiendo solo el protagonismo cuando te toca luego haya gente que también quiera poner los huevos en tu cesta y esos huevos cuando explosionen lo van a hacer de manera exponencial el sí, sí, sí es una teoría positiva pero eminentemente práctica es que es mucho más sencillo decir que sí a las cosas que decir que no además si le damos una vuelta a ese pensamiento positivo lo podemos modular puede ser un sí rotundo un sí condicionado un sí aplazado un sí dudoso pero en esos matices del pensamiento positivo vamos dejando puertas abiertas a nuestra espalda que si en algún momento del camino tenemos que volver a recoger nos va a ser mucho más sencillo atravesar pero para montar un museo independientemente de cómo sea necesitamos tener un modelo es decir, la gasolina que va a hacer que el barco avance en definitiva, la pasta hay que financiarlo y bueno, independientemente de cómo sea vamos a proponer, por un casual un museo dependiente de una empresa privada con ánimo de lucro que se dedica a intentar vender su producto a través de, bueno, pues de generar un proyecto cultural que genere un interés y un compromiso social y en el que, bueno, se actúe de alguna manera como un activador de la comunicación a través precisamente de los conflictos que tenemos en la sociedad contemporánea utilizando la historia y la memoria crítica ¿y por qué un museo? porque un museo es un elemento fantástico para cambiar las cosas para cambiarlas desde precisamente la sociedad que genere un pensamiento un pensamiento crítico y en el cual se pueda mover y por eso tiene que tener muchísima actividad y tiene que tener muchísima vida si eso lo asociamos a un producto que necesita tener una visibilidad que se mueve en un nicho de mercado y que además es un producto exclusivo cuando intentemos a través de ese proyecto cultural acercarlo a toda la sociedad ese modelo de negocio va a tener un beneficio y va a tener una ventaja dicho así esto es una idea quijotesca evidentemente pero si vemos que se basa en tres pilares fundamentales que va a ser sobre los que se asiente el edificio y que haga que crezca la cosa puede funcionar esos tres pilares son un plan de museo asociado a un modelo de negocio unos objetivos a corto, medio y largo plazo marcados desde un punto de vista económico, social y cultural y unos activos unos activos que suponen una infraestructura y por supuesto y lo más importante un equipo humano pero esto no se puede hacer solo no tenemos que tener miedo cuando montemos nuestro museo de que nos roben las ideas cuanto más ideas compartamos más capacidad tiene la gente de mejorarnoslas y tenemos que ir de la mano tenemos que ir tejiendo redes personales profesionales, virtuales y sobre todo emocionales para poner la maquinaria en marcha y hacer que se genere esa marcha crítica por eso cuando montemos nuestro museo lo que tenemos que hacer es específicamente intentar sumar y aportar a todos los proyectos en los que podamos participar de nuestro sector de otros sectores de manera solidaria y en los que bueno de alguna manera podamos dar un rendimiento a la sociedad a través de esto desde un punto de vista personal cuando os convirtáis en directores de museos y los gestionéis es un enriquecimiento absoluto ¿por qué? porque prácticamente todos los días estás haciendo cosas diferentes y conociendo a gente nueva y moviéndote en ámbitos diferentes eso lo que va a suponer es que desde un punto de vista personal aprendas y cojas de todas esas personas y que te genere en tu aprendizaje continuo un beneficio pero vamos a necesitar una colaboración sabiendo en qué sector nos estamos moviendo sabiendo en qué liga jugamos nos vamos a acercar a empresas que tengan un compromiso social también y a las que nos podamos aportar de alguna manera se van a convertir no solo en nuestros partners sino también en nuestros parientes no se trata solo de proponerles un proyecto financiado sino de ir de la mano con ellos y de crecer juntos para ir dejando un pozo de responsabilidad social conjunta ¿y qué va a pasar? pues que cuando esa familia crezca nuestros parientes van a empezar a relacionarse entre ellos y eso lo que va a generar es un famoso networking en el que todos vamos a ganar y en el que vamos a aportar valor a nuestra marca y a nuestras ideas ahora si vamos a montar un museo si no haberlo llamado de otra manera tenemos que tener un compromiso cultural y un compromiso social ese compromiso cultural nace de la base es decir desde la educación tenemos que tener un programa didáctico iros preparando muy completo en el que lo que vamos a hacer es coger a los niños y enseñarles su historia porque si conocen su historia analizarán su presente y querrán cambiar su futuro lo que no podemos consentir es que un niño piense que un brick que la leche sale de un brick igual que no pueden igual que tienen que saber por ejemplo que el libro digital solo es la evolución de un soporte que a lo largo de los siglos ha ido acompañando al hombre bueno pues para asegurar su memoria si somos capaces de hacer que los niños comprendan los museos nuestro museo lo van a valorar ¿de qué manera? proponiéndoles una experiencia proponiéndoles que los quieran descubrir que los quieran averiguar que los quieran disfrutar ese es el camino ellos son los responsables desde el punto de inflexión que estamos viviendo ahora de nuestro pensamiento y de la conciencia humana si desde una pequeña empresa somos capaces de aportarles algo yo creo que todos los que estamos aquí todos los que están en sus casas pueden hacerlo y también tenemos que tener un compromiso social no se trata de comercializar la cultura ni se trata ni siquiera bueno de intentar venderla se trata de culturalizar un producto que ya de por sí tiene unos aspectos culturales basados en la conservación y basados en la difusión se trata de intentar cambiar la manera de hacer la cultura desde una cultura privada desde una cultura de calidad desde una cultura sostenible no oficial diferente desde la base y se trata también de intentar sumar cada vez más rostros a nuestro colectivo a través de una pluralidad porque así conseguiremos un cambio colectivo en la sociedad y conseguir que el mundo vuelva a girar al revés otra vez muchas gracias aplausos